qué pasa gente bienvenidos a un nuevo vídeo de ganando cripto monedas gente yo les traigo una primicia literal una primicia ya que la moneda que voy a presentar hoy ningún canal de youtube la ha presentado ni inglés ni en español y que podría decirse que es una primicia y somos el primer canal en presentar esta moneda primero que todo les invito a que se unan a nuestro canal de telegram en el cual vamos compartiendo información nos ayudamos y siempre estamos al tanto de todas las monedas y la moneda a la que voy a hablar hoy se llama nafter es un proyecto bastante ambicioso el cual parece que puede tener mucho futuro si es así es demasiado nuevo la moneda apenas tiene unas cuantas horas que salió a ver hagamos el gráfico ahora y por el gráfico nos podemos dar cuenta que tiene una dos tres cuatro cinco seis y siete horas apenas la moneda que salió acá al mercado y ya es la número 3 en el next tour así que realmente lleva un camino bastante bueno y saben que este vestido lo estoy grabando bastante rápido y improvisado porque no quería dejar pasar esta oportunidad y quería que obviamente las personas que ven mis vídeos tuvieran la primicia y vamos a ver de qué se trata un poco este proyecto acá nos dice en título donde el contenido se vuelve coleccionable presentamos nafter un mercado en la línea para que los creadores hispanáticos compren vendan inventen y recoleccione nft de contenido todo en una aplicación web cuando ellos dicen de contenido me parece que esto va más por contenido para adultos pero en sí como que tratan de hacerlo como para que fuese general o para modelos pero en sí veo que esta plataforma a la final va a terminar siendo algo tipo only fans eso si cumplen la talla de que sea tal como lo estamos viendo acá y que de verdad salga esto ya sabemos que realmente no tenemos ninguna seguridad de que todo lo que nos ofrecen acá o de todo lo que vayan a decir aquí que van a hacer realmente lo hagan nos dicen menta vender y recoger toma una foto de su teléfono inteligente acuñe en un toque innofungible publique su nft recién acuñado en nafter luego compártalas y véndalas a sus mayores fanáticos lo que me parece es que las fotografías las puedes convertir en nft y esa fotografía las puedes vender a tus fanáticos me imagino que el modelo de negocio va a ser que una chica de estas que publican sus partes íntimas o chicas modelos simplemente no tienen que demostrar sus partes íntimas acuñen sus fotos y personas puedan comprar su contenido así como ya lo vemos en onlyfan aquí nos aparece monetizar los medios en un minuto publica una foto de nafter se convierte en nft único un objeto coleccionable para vender a tu fan en la aplicación cuanto más fans tengas más pan en contenido obviamente que va a ser tipo una red social si tienes más fans más personas pueden ver tu contenido también va a haber staking y el staking va a ser un poco diferente o eso dicen ellos obviamente por lo que leo acá podemos comprar el acceso a un perfil y ver su contenido pero acá hay una diferencia cuando compramos el contenido en sí del perfil lo que va a ser es que en sí vamos a hacer un staking y vamos a poder ganar dinero por simplemente hacer staking en el perfil de la persona me imagino que la persona o la modelo mejor dicho va a poder ganar algo de dinero por el staking que nosotros hagamos en su perfil y creería yo que entre más personas hagan staking en su perfil más gana la modelo eso pienso yo que puede ser modelo claramente hay que verlo en la práctica porque la aplicación aún no está esto es algo súper nuevo como les digo nadie ha hecho vídeos sobre esta moneda y sobre esta plataforma pero podemos ver que en su telegram ya se está moviendo muchísimo hablando muchísimo la compra se va a hacer por pancake swap porque es un token de la pinas smart chain así que es súper fácil comprar eso si lo quieren comprar saben que investiguen bien los proyectos antes de comprar porque esto tiene mucho riesgo obviamente va a ver que va a ser un tipo only fan como acabé como dije antes y cada quien va a poder controlar el contenido que lo que quieren que las demás personas vean lo que mi contenido lo vea otra persona y tengan que pagarlo simplemente voy a poder hacer eso en esta aplicación acá vamos a ver el staking que vamos a poder ver el staking que ellos están haciendo todavía no está y vamos a poder meter bnb me parece y vamos a poder ganar su moneda y espectacular es que esta moneda no tiene tanta supply como otras monedas y eso quiere decir que su valor va en aumento muy fácil también vamos a poder ver los creadores que investigue un poco sobre los creadores realmente no sé si son reales o simples son fotografías pero se ve que es un equipo grande por lo que puedo ver acá y esperemos que realmente nos salgan con algo bueno se va a poder usar el token para las cosas que se pueden hacer ahí se va a poder destaquear va a tener 0 fee de transacción según ellos dicen me imagino que en la misma plataforma se va a poder conseguir contenido y votar en la plataforma también esta va a ser la distribución del token el token tiene muy poca supply en plataforma vamos a poder conseguir el 30% en liquidez ellos colocaron el 25% para vender 20% que realmente es muy poco por eso digo que el precio va a ir en aumento para marketing 15% que creo que aún no lo han pesado a trabajar porque realmente pocos youtubers hablan de ella y creo que todavía les falta mucho marketing y mucha publicidad y para su team 10% que me parece bastante razonable ya que es una aplicación que tienen que crear así que no es algo fácil que pueden crear que hacen los inversores me parece y la hoja de ruta las redes sociales si ustedes mismos lo quieren investigar no vamos a ir a la gráfica vemos que el proyecto es bastante nuevo yo pude comprar un poco desde en 0.05 ha subido un poco obviamente como digo siempre es bastante riesgoso este es un mercado bastante volátil que sube y baja bastante rápido así que no inviertan los que no estén dispuestos a perder podemos ver que bueno acaba de bastante venta en estos momentos sin embargo se ve que hay mucha compra está bastante diversificado la compra y venta y se ve bastante bien este proyecto por lo que veo en la compra y venta a ver qué otra cosa podemos ver por acá también los holders son 12 mil eso quiere decir que el proyecto es muy nuevo apenas en un par de horas 67 horas ya tienen 12 mil personas eso quiere decir que vamos bastante rápido yo sinceramente les cuento lo que invertí invertí 50 dolarito ya saben que en esto vamos con cuidado porque son proyectos que es de confianza tenemos que confiar y son personas que realmente no conocemos en las que estamos invirtiendo así que con mucho cuidado en todo este tipo de proyecto gente espero les haya gustado este vídeo una primicia realmente nadie ha hecho vídeos sobre este proyecto y esperemos que cuando cuando empiecen a hacer vídeos sobre este proyecto nosotros hayamos sido los primeros que entramos o esa es mi mentalidad claramente y estemos después cuando empiece a subir ya nosotros habremos entrado no olviden suscribirse darle like para más vídeos como esto adiós